Música Al fuego en la disco, sí que no tengo un ritmo Que con arreglo un marco de segundo Lo que te hace el cuerpo tembla como sismo La zona se calienta, de marcha que yo lenta Acelera, rapa y no, la neve de los rapa y no Acelera, mal rapa y no La neve de los rapa y no Que tiene más de los oigo y si pide más trabajo Es que me doy con sol, que no me da para ti Si no soy soy, que es benéctica, benéctica Vengo, déjame Baila conmigo, vengo, suéltate Baila conmigo, vengo, suéltate Baila conmigo, vengo, suéltate Baila conmigo, vengo Que aguante, que aguante el fuego El verano está caliente, la playa está caliente Tu bikini matando, ese cuerpo está caliente Llevando balas, al barrio desobediente Mas se mueve la cinturita como una serpiente Acelera rápido, dándeme lo rápido Acelera más rápido, dándeme lo rápido Sigue la luna y va por acá Si quieres un baque, voy para allá Papá te suelten, todas que aborten Mordiendo el coque, pala te va a cerrar Véngate, baila conmigo baby Suéltate, baila conmigo baby Véngate, baila conmigo baby Suéltate, baila conmigo baby Baila conmigo baby Para baila conmigo baby Para baila conmigo baby Para baila conmigo baby Baila conmigo baby Nos firma vapor, siente calor Sube la corriente, prende el motor Nos firma vapor, siempre calor Sube la corriente, prende el motor Acelera rápido, dándeme lo rápido Acelera más rápido, dándeme lo rápido Véngate, más te lo doy, voy si pide más tabaco Porque me voy con soy dinámica para ti Si no soy soy, quieras, entérmica Entérmica, enérmica Suéltate, baila conmigo baby Suéltate, baila conmigo baby Suéltate, baila conmigo baby Suéltate, baila conmigo baby Vamos a bailar conmigo baby Como quema, como quema, como quema, quema el sueño B, B, M, M, B, M, dueño Y voy a choose, 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 choose Bonita bebe, bonita simplemente Bonita bebe, bonita simplemente Bonita bebe, bonita simplemente ¡Suscríbete al canal!